De una empresa española local hasta un referente en el mercado global de quelatos, bioestimulantes y nutrición especializada. Esta es la historia de éxito de Tradecorp. Una empresa que, en sus 35 años de historia, ha crecido año tras año, trayendo soluciones y servicios a más de 60 países de todo el mundo. Tradecorp forma parte de Robensa, un referente internacional en la industria agrícola que cuenta con tres unidades de negocio principales, bionutrición, protección de cultivos y biocontrol. Nuestro objetivo es empoderar a los agricultores para que puedan ofrecer alimentos saludables y sostenibles que atiendan la demanda de los consumidores en términos de calidad y cantidad. Nuestra filosofía de trabajo se centra en cinco áreas básicas. Servicio a pie de campo El proyecto Tradecorp está formado por más de 600 profesionales altamente motivados, enfocados en el servicio a agricultores y distribuidores. Nuestras botas están en el suelo, gracias a nuestros 24 equipos técnicos en todo el mundo, con más del 60% de nuestros expertos trabajando en el campo. Innovación y posicionamiento del producto En Tradecorp trabajamos para hacer que la agricultura sea más productiva, más eficiente y sostenible, al tiempo que respondemos a las demandas más estrictas de los consumidores. Invertir más del 5% de nuestra facturación en I+.D. Nos permite mantenernos a la vanguardia de los últimos acontecimientos y trabajamos estrechamente con más de 20 universidades y centros de investigación de todo el mundo. También somos cofundadores de EBIC, el Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes. Calidad y eficiencia Los principales agricultores de todo el mundo confían en Tradecorp y reconocen a la firma como sinónimo de alta calidad y fiabilidad. En nuestras instalaciones monitoreamos todo el proceso de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación e incluimos estrictos controles de calidad. Controlando continuamente nuestras soluciones, obtenemos una comprensión más profunda del rendimiento de nuestros productos en diferentes países y bajo una variedad de condiciones agroclimáticas, dando a los agricultores las mejores opciones posibles para sus cultivos. Nuestra base de datos hoy consta de más de 1.500 ensayos de campo y más de 300 programas de nutrición de cultivos adaptados a diferentes climas y condiciones agronómicas. Fábricas versátiles Nuestras fábricas en España, Irlanda, Francia y Brasil producen soluciones diseñadas para un rendimiento óptimo en las más diversas condiciones agronómicas y climáticas. Ofrecen una capacidad de producción consistente para garantizar el suministro en más de 60 países. En nuestra fábrica de Sanchidrián, en España, producimos nuestros quelatos. Esta es una de las pocas fábricas en el mundo capaz de sintetizar el agente quelante EDDHA. En nuestra segunda fábrica española, en Albacete, producimos bioestimulantes como ácidos úmicos, fertilizantes foliares y correctores especiales. Gracias a nuestra técnica de recolección sostenible y al proceso único de Gentle Extraction realizado por nuestra fábrica en Kilkar, Irlanda, nuestro extracto de Ascofium nodosum, Filgrin, conserva todos los ingredientes activos que se encuentran en las algas frescas. En nuestra fábrica de la ONU, en Francia, nuestra filial SDP trabaja en la investigación, formulación y fabricación de adiubantes de vanguardia. En Brasil, utilizamos la tecnología líder de nuestra filial microquímica TradeCore que produce inoculantes microbianos y biosoluciones de origen bacteriano. Compromiso con la sostenibilidad El respeto de los derechos humanos y laborales, la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales son una parte integral de nuestra estrategia. En consecuencia, cumplimos con REACH. Tenemos la certificación ISO 14001. Somos miembros de Global Gap. Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y estamos plenamente comprometidos con el desarrollo y la fabricación de productos orgánicos. TradeCore, empoderando a los agricultores para que produzcan lo que los consumidores demandan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!